Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo El miércoles Hubo actualización Y nos devolvieron una zona antigua Pero nos vino con gente Agradable Principalmente gente por culera Porque ha dicho ¿Os molestan los robots? Pues metemos robots y zombies Que tocan los cojones Y tal ¿Entendéis? Que con los ruidos de los zombies No puedes escuchar quien viene y tal Pero te la puedes sacar Puedes pillar por sitios altos Ese es el truco Tú vas pillando la altura El monstruo no puede subir Las paredes ni nada En plan espida Entonces Ese es el truquillo Pero lo malo Que te puedes pillar un francazo 1 O tal Dependiendo como sea la situación ¿Entendéis? La cosa es Que he ganado con esta skin Le metí un efecto Tengo un efecto Un estilo Antes tenía 3 Gris Y plateado ¿Entendéis? Yo plateado y verde Entonces Dijeron Vamos a meterle una Esta skin Es Creo que es exclusiva Y no va a salir Más en la tienda Que lo mismo sale Más en la tienda Pero A lo mejor me equivoco ¿Entendéis? La metieron En este estilo Con La película De Toy Story Entonces A no ser que hagan Toy Story 5 O tal O de repente Le amenazan De decir Vamos a ponerla en la tienda Entonces Esta skin Y ¿Veis? Es el mismo Ciudad Comercio Que hace 3 meses Quitando el Burger King Claramente Es como de En plan Hace un año Antes que Quitasen el Burger King Ahí Tío Sí Antes de De la congelación Esa de Navidad Que no había ahí Que ha salido colesterol Ni nada Estaba ahí El parque Según como estaba El mapa Hace un año La camionada Las mismas casas Los mismos Igualito Esto lo ha provocado El visitante Y Como veis En el fondo Están Los zombies Te dan escudo Quiero que te dan Uno o dos No sé No me acuerdo Estaba centrado Más en matar a la gente Que en matar Los putos zombies Claramente Está cerca de Polvorín Polvoriento Y Podéis ver ahí El fondo Como está El Meteorito ¿No? Entonces La misma ciudad La gente La senta mal Porque podría haber sido Otra ciudad Comercio Pero Está bien Los zombies No pueden salir De la zona Eso es Lo bueno Lo malo Como si te cierren Ahí Los zombies Te van a joder Principalmente Es que Es una ciudad Emblemática Como Pisos picados Todo eso Pero A ver Que metan Algo Antiguo Pues como Que dice Es que Que gracia Algo que juega Hace tres meses Por ejemplo Polvorín Hace un año Y medio No lo vemos Pues Vale Lo entiendo Pero Eso Que lo conocíamos Ya Hace tres meses Hace una Hace dos temporadas Temporada y media Principalmente O sea Lo de Polvorín Hace seis ¿Entienden? Cha Como que Dice Principalmente La partida La he ganado He caído ahí Ya veréis La primera Y Un tío Por la espalda Cuando estaba Corriendo Por la tormenta La segunda Y Me empezaron A pusear Entre tres Perdí Trecientos De material ¿No? Y Perdí la partida Trongo Porque no me podía Cubrir Cha Era descojonante Ya la tercera Ya veréis Que más Suerte Cha Al final No es que Sea una Final Épica Pero Es que He tenido Finales Épicas Se me han Jodido Cha Yo creo que Me merezco Al menos Ganar De cualquier Forma Aunque sea Modo arena Modo normal Incluso En refraga De equipos Cha Es que Te cabrean Trongo Te hace Cinco kills Cinco kills Y Que gane Uno Que tenga Solo dos Y la tercera Lo consiga Dándote por la espalda Cuando Estás peleando Eso jode Cha Pero Principalmente Las partidas Se están Volviendo Interminables Infumables Sin sentido Y Te haces Cinco kills Y sigue Apareciendo Un círculo De seis personas Pero Dice Aquí Aquí vamos Ya A este juego Cha ¿Entiendes? Principalmente Yo diría Que Vale Que Vale Quiero asegurar La partida Pero Si Ganan Alguien Que no lleva Ni una kill Cha Lo descojonante Trunco El otro día Jue contra uno Trunco 35 partidas Y que gane Yo creo que Le ganearon La cuenta Y tal Te quedas Jue con el canal Así que Somos 170 Y Así Sus 30 Suscriptores Pueden soportar Mi dolor Otra cosa Me voy a apuntar A Un torneo De estos De Fortnite Metálico Principalmente Lo voy a hacer Para mejorar Eh Mi espacio Mi setup Y Si gano La 96.000 Dólares O algo así Cha ¿Entiendes? Así que Mejoraré bien Lo mismo Alquilo un estudio O algo Cha No sé Principalmente O hago Reformas De mi habitación Cha Para tenerlo bien Mi setup O algo Por el estilo Pero A ver No sé No sé A ver Si No tembo No tembLeír Número Música Vamos ver ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y